Música Amigos, voy a tomar el cerro del Alacrán Música Un corrido que confuso a los dos de la Isla Música A don Roberto se vengan de todos por la mesa aquí Música Ahora que está bien difícil para quitar lo de ahí Música Dicen que la palomita Ya tiene esta batería Música A don Javier la pedra Ayer cortaron los baños Música Los ha ido abandonando porque él andaba en el tramo Música 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 Que hacen el mato que tienen, le busco su tejado Música Dicen que el Alacrán se deja, ya tiene cafetería Música Música Y que vendiendo sedales en la casa todo el día Música Ya con esta me despido Música Música Ya me voy por el santuario Música Música El que confuso el corrido fue el hijo del santuario Música 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 Música